¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo Opinólogo. El día de hoy tenemos algo pero buenísimo porque vamos a escuchar el nuevo single de la cantante Adele. Vámonos con el intro. Antes de comenzar me gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video nuevo, reacciones, reviews y muchas cosas más. Aparte es gratis. Número 1. Adele Laurie Blue Atkins es una cantante, compositora y multi-instrumentista londinense de 33 años de edad. El poder de su voz es indiscutible, tiene la capacidad de cantar desde pop hasta soul y de transmitir los sentimientos de dolor más fuertes que alguna vez han sonado en una canción. Estudió en el Brit School for Performing Arts and Technology y al egresar consiguió su primer contrato discográfico con XL Records en 2006. Desde sus primeros álbumes fue reconocida por la industria y la crítica. Sin embargo fue hasta la salida del álbum 21 que rompió Records, ganó premios y nos regaló éxitos como Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain o Someone Like You. Número 2. Adele ha sido nominada en 150 ocasiones a diversos premios. Se ha llevado la estatuilla a casa en 86 ocasiones. Ha sido nominada a 9 Grammys y tiene 5 estatuillas. También tiene 3 álbumes de estudio a la fecha, pero estamos a punto de escuchar su cuarto álbum de estudio que lleva por título 30, del cual este single va a formar parte. Y este disco saldrá el 19 de noviembre. Número 3. Storytime. Como conocí a Adele, está muy cool la historia porque yo empezaba a escuchar música como se debe en la prepa, escuchaba de todo. Y una de las canciones que más me llamó la atención fue Rolling in the Deep porque en serio fue un súper éxito, en todos lados la escuchabas. Para ese entonces yo recibí una beca, pues más o menos de buena cantidad, fueron 700 pesos. Y yo sé que no se debe usar para eso la beca, pero uno está joven. Utilicé ese dinero para comprar unos audífonos. Fueron los primeros audífonos que me compré inalámbricos. Eran de Motorola. Son los Motorola S305. Eran abiertos. Aquí les estaré poniendo una foto. Y la característica que tenían, aparte de ser Bluetooth, que en aquel entonces era como ¡Wow! Está escuchando música sin cables. Era la calidad del audio en los agudos. Eran cristalinos. Obviamente flaqueaban los bajos por ser audífonos abiertos. Se ponían en cimita. Pero ¡Wow! Cómo disfruté las rolas de Adele en esos audífonos. Entonces es más o menos mi historia de cómo la conocí. Ahora sí, vamos a ver si llegamos al estreno. Son las seis exactas. Seguramente debe estar estrenándose en este momento el video. Vamos a ver si alcanzamos algo de eso. Igual vamos a llegar un minutito tarde. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada y yo aquí ya muriéndome el estrés. Vamos a grabar pantalla. La canción se llama... Tal vez digo cómo se llama. Easy on Me, ya me acordé. Se llama Easy on Me. Ah, es que es un link. Es que es un link que está en su Instagram. Por eso no aparece aquí listado. Se llama Join Us, decía ahí en su Instagram. El Join Us de no sé qué madres. Bueno, para la Premiere. Aquí está. Y aquí. Sí, Easy on Me. Join the Premiere. Sí, creo que es un link no listado. Por eso no. Ah, me echó ya unos anuncios. El estreno empezó hace 102 segundos. Oficialmente... Bueno, o sea, 190 mil usuarios en directo. Esto es una locura. Bien, entonces ahora sí ya debe todo jalar chido. Vamos a... Estamos un poquito, unos segundos atrás. Pero va. Bueno, está en el 2. Ahora sí, para tener con qué hacer match cuando le dé click. Va. Vámonos. Ok, vemos una pantalla en negro. Bueno, blanco y negro, perdón. Vemos a Adele. Guapísima, por cierto. Bueno, siempre, siempre es guapísima. Está como en una casa antigua. Toma su maleta. Se pone los lentes. Uf, súper badass. Está perdiendo la señal. Ok, ya va a empezar la rueda. Easy on me. Uf, baladita en piano, eh. Su potencia vocal está en otro nivel, eh. Ok, todo acaba de cobrar color. Guau. ¿Cuánta respiración necesito para hacer esa nota? No, esto es una atascada en cuanto a las notas vocales, eh. Una balada soul totalmente. Guau. Ok, eso fue. Easy on me. Guau. Quedé estupefacto. Es una canción, es una canción increíble. Lo que me gusta de Adele, de las canciones que he escuchado, porque seré sincero, de ella no he escuchado toda su discografía. He escuchado sus éxitos y por ahí una que otra rolita que de repente se me pasa en el aleatorio. Pero son muy característicos en el sentido de que es una mujer completa en cuanto a interpretación. No hay nada que te ayude a interpretar mejor un sentimiento que un instrumento y una voz. O sea, pero así, en singular. Un instrumento, llámese piano, llámese guitarra, normalmente son los que se usan más. Y una voz que llene todo el espacio que resta dentro de una canción. Estamos de acuerdo que a lo mejor en una banda de rock, a lo mejor en una banda de jazz, tienes muchos instrumentos, tienes mucho por dónde rellenar. Si algo no tiene la potencia suficiente, por ejemplo, la voz, no pasa nada. Lo rellenas con otros instrumentos y listo. Para hacer una balada de estas necesitas que sea lo suficientemente poderosa la melodía, los acordes, que son solo cuatro acordes. Y después la melodía de voz sea lo suficientemente fuerte como para que no necesites nada más. A esta canción no le falta nada. O sea, tiene esa vibra, tiene ese aire muy de octubre, cuando aún sigue habiendo suficiente sol, pero ya empieza a hacer friecito. Bueno, aquí en México, no sé desde dónde lo estén viendo, pero aquí en México así es en octubre. Sí, muy de otoño en el video se está cambiando de casa, está vendiendo la casa en la que estaba. Es melancólico. Esta mujer es la melancolía hecha persona. Canciones como Rolling in the Deep y bueno, Hello, o sea, como que todas esas rolas traen sentimientos bien profundos. De alguien que ha sufrido mucho. Desafortunadamente, cuando el artista sufre más es cuando lo escucha lo disfruta más. Aunque, por supuesto, nosotros como escuchas siempre relacionamos con algo vivido. Entonces, sí estamos disfrutando, pero porque también en algún momento ya sufrimos. Qué paradoja, ¿no? Es una canción que yo siento que trata como de disculparla. O sea, Go Easy on Me, yo entiendo, es como, entiéndeme. O sea, llévate la relax conmigo porque la neta es que pasé por esto complicado y en el momento en el que yo tuve que tomar ciertas decisiones no te di ni el conocimiento suficiente y entonces quizá no fueron las correctas, pues dame chance. O sea, así se escucha esta canción. Es como darle una oportunidad. No sé si a alguien o a ella misma. Es como esa canción que bien podrías cantarte a ti mismo como para perdonarte, como para, no sé, sentirte mejor, como para expiar culpas. Es una canción profunda. En cuanto a la letra tampoco es como que haya tanto. O sea, el coro se repite. Go Easy on Me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to fill the world around me. Go Easy on Me, baby. O sea, llévate la relax. Yo no sabía qué pedo. La neta, pues yo me sentía aburumada por todo lo que estaba sucediendo alrededor. No, no, aguanta. Creo que también justo este disco que viene, 30, 30, 30, ajá, 30, porque 13 es 13, ajá. Este disco, según, es como un disco que escribió por el tema de su divorcio. O sea, va enmarcado en, eso es, muchas de las cosas que sucedieron ahí, la inspiraron a escribir este disco. Ahora, ¿por qué se llama 30? Todos sus discos tienen nombres, más bien nombres de números y esos números corresponden al año en el que ella escribió la mayor parte de las canciones que están en ese disco cuando decidió empezar a grabarlos, ¿no? Tenemos 19, tenemos 21, tenemos 25 y en esta ocasión es 30, 30. Y, wow, yo ya estoy esperando a que llegue ese disco. La canción me encantó. O sea, es melancólica. O sea, oye, esta rolita no la vas a poner una peda a menos que esa peda ya está acabando, pero igual y si vas de repente manejando y andas medio tristón, la pones y dices, dude, esta rola me llega, está muy, muy, muy buena. Aparte, algo aquí a destacar, justo lo que les comentaba del hecho de que tenemos la voz, tenemos el piano, pero no es una voz cualquiera, ¿eh? O sea, esta morra utilizó todo lo habido y por haber dentro de las capacidades vocales, o sea, está cañona. Todos los tipos de voz la escuché, o sea, su estilo, como de cambiar voz de pecho con voz de cabeza. Tiene por ahí una mezcla en los falsetes, como los quejidos que suelta cuando está haciendo notas o cuando está por terminarsele el aire, también hace que formen parte de la manera en la que ella canta. Hay una parte donde hace una nota súper larga. La alarga muchísimo y después de que termina esa nota larga, da un respiro, pero ese respiro que avienta lo convierte en una nota, en un run en su vida. O sea, es como, dude, ¿qué pedo con esta morra? Está a otro nivel. Adele, wow. Siempre lo hace muy bien, sus canciones son excelentes, por supuesto que son dolorosas y por supuesto que siempre habrá alguna con la que terminaremos sintiéndonos identificados. Sin más, chicos, pues yo los dejo esta tarde. Este es el gran regreso de Adele después de un ratote sin hacer música. A disfrutarlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Opinólogo. ¡Gracias!